SA Televisión presenta Rumbo al Municipio 2016 Aquí estamos en la avenida La Playa de las Cruces Este pavimento, todo esto que se hizo fue obra de mi periodo Allí dejamos de muestra algunos asientos que había cuando llegaba el ferrocarril de sangre a este lugar Había frente a la gruta, un poco más acá Son asientos redondos, son asientos que tienen un contenido histórico Y de hecho pareciera que en esta avenida poco más se ha hecho Porque estas palmeras ya están grandes Y no se ve que se haya hecho ningún proyecto de iluminación de la playa No se han construido baños públicos que creo que hay que construir Porque lo requiere la cruz, es una necesidad Por lo tanto la tarea mía será esa Volver a seguir creciendo Y que aquí podamos ver baños públicos Podamos ver otro tipo de cosas Aprovechar la famosa poza azul que aquí hay Que es una piscina natural maravillosa Que la podemos enfocar desde aquí arriba Allí la podemos ver La poza azul Es una piscina natural, verdadera Hermosísimo, un hermoso lugar Este lugar hay que continuar hermosándolo Porque las cruzas se merece esto y mucho más Este es el ingreso a la comuna del Estado por el lado oriente Hacia el sur donde estamos Queda el lugar denominado Palo Verde Un loteo que adolece de un montón de problemas de urbanización Pero que es porque se hizo el loteo mal hecho Pero cuando nosotros asumimos a esta gente que vive aquí Que son vecinos muy antiguos del Estado No tenían agua potable Por lo tanto nosotros hicimos Hablamos con Esbal Y logramos que llegara el agua potable Para estas primeras viviendas Y así tienen agua potable esta gente que aquí vive Esta fue una de las primeras obras realizadas El año 92-93 Alcanza a ver el medidor ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde están los perros? Sí Ya Nos ubicamos en San Carlos Este es el acceso que le construimos a la cancha El Peral Y también la dotamos del servicio de agua potable Servicio que no tenía hasta el año 92 Esto lo hicimos posterior a eso como el año 97-98 Este ingreso ya que antes ingresaban por el camino Y era un peligro inminente ahí a la boca del puente Donde salía esta cancha Hoy día tienen su ingreso propio Y su agua potable propia colocada en mi administración En una de mis administraciones Aquí estamos en el comienzo de la calle Costa Rica Donde se ubica el loteo La Nación Este lugar en el año 92 no tenía agua Por lo tanto no se alcanza a ver la inversión Aquí se le puso agua a la gente Aquí también se construyó un alcantarillado Por supuesto con colaboración de los vecinos y el municipio Luego tenemos que en ese entonces se iluminó Estas palimarias fueron colocadas en mi administración y no en otra Por lo tanto todo lo que aquí está acá Y además permite y une playas blancas con San Carlos Esto le da un acceso que pasa directo a las cruces prácticamente Bueno aquí estamos en el sector Los Molles Este camino que ustedes ven acá En el pasado era un barrial No se podía caminar Nosotros lo subimos Lo arreglamos Y hoy día un camino que en cualquier época del año se puede transitar Pueden bajar los vehículos, subir Tampoco tenían iluminación Ya que la señora Ángela tenía solo un empalme Y de ahí sacaba luz todo También trajimos la luz eléctrica para el sector Y además de eso iluminamos Todas estas luminarias que usted ve Hasta llegar a la carretera Fueron colocadas en mi periodo Cuestión que a algunos molestó Pero yo estoy contento de haberlo hecho Porque aquí había gente que requerían de estos servicios Y por eso se hizo No me arrepiento de haberlo hecho Y si mañana volviera a ser alcalde como creo que voy a ser Lo que tengo que hacer aquí es colocar el agua potable Agua potable que quedó pendiente el año 2004 Y que hoy día estamos en el 2016 Y todavía no la ponen Si es cuestión de ir a Esbal Hacer un oficio Y agua potable aquí tiene la obligación Esbal de poner Porque aquí hay seres humanos Que requieren del vital elemento S.A. Televisión presentó Rumbo al Municipio 2016 Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De las personas que las emiten Y no representan el pensamiento de S.A. TV S.A. TV S.A. TV